Que Ecuador no cuenta con recursos para nada ya lo sabemos, pero el problema se grava con el enemigo inmediato. En este caso los grupos terroristas sí lo tienen. Los de comiso de droga dan cuenta de aquello, en una lucha desigual entre Ecuador y el terrorismo. Parece que estamos en una batalla entre David y Goliat. Desde el 9 de enero nuestro país está en guerra contra el terrorismo tras la emisión de los decretos ejecutivos 110 y 111 con los que el presidente Daniel Novoa declaró a 22 bandas delictivas como grupos terroristas y a sus integrantes como objetivo militar. Desde entonces Ecuador entró en un nuevo estado de excepción y toque de queda con presencia militar en las calles y resultados. Hasta el 23 de enero eran 36.390 operaciones militares las ejecutadas que arrojaron la detención de 3.219 terroristas. Pero hay algo más grave. Tras fuertes golpes al narcotráfico en Manta, Esmeraldas y Vinces, dan cuenta de que el crimen organizado mueve millones de dólares por esta actividad ilícita. En Manta se decomisaron dos toneladas de cocaína el 15 de enero y se detuvo a 21 personas. Esta mercadería fue valorada en 40 millones de dólares. Cinco días después, el 20 de enero, en Esmeraldas se encontró un sumergible con 3.2 toneladas de cocaína que equivale a 50 millones de dólares en el mercado negro. Esta vez se detuvo a tres personas de nacionalidad colombiana. No obstante, el golpe más fuerte se dio el 23 de enero en el Cantón Vinces, provincia de los Ríos, cuando se incautaron 22 toneladas de cocaína valoradas en 1.100 millones de dólares, según las autoridades. Hay un detenido. Solo en esos tres operativos son alrededor de 27.2 toneladas de droga las decomisadas. Esto representa 1.192 millones de dólares que ahora mismo mueve el narcotráfico. Una similar cantidad es la que necesita nuestro país en la lucha contra el terrorismo, con la diferencia que aquí deben hacerse ajustes económicos. Son cuatro los proyectos económicos urgentes que el Ejecutivo envió a la Asamblea, de los cuales dos ya fueron aprobados y dos se encuentran en revisión. Uno de estos es para costear la guerra al terrorismo. Se trata del proyecto de ley para enfrentar el conflicto interno armado que propone, entre otras cosas, incrementar el IVA temporalmente por dos años y recaudar unos 1.071 millones de dólares o, en el mejor de los casos, 1.300 millones de dólares. Esto mientras los grupos terroristas gozan de un millonario financiamiento que les permite colocar ahora mismo a 22 GDOs en territorio nacional, según el gobierno, de las cuales 18 ya fueron identificadas por provincia, como muestra este mapa de Insight Crime, organización que se dedica a investigar el crimen internacional. Así, por ejemplo, cuatro provincias concentran el mayor grupo de bandas. Guayas, con 4.3 millones de habitantes, tiene 12 grupos terroristas. Le sigue Manaví, con cinco bandas delincuenciales. Aquí habitan 1.5 millones de personas. Los Ríos, con 778.000 pobladores, está invadida también por cinco GDOs. El Oro, provincia fronteriza y con actividades en banano, minería y que cuenta con un puerto, está tomada por cuatro bandas. Su población es de 714.592 habitantes. Solo en estas cuatro provincias se asientan 7.2 millones de ecuatorianos. Esto es el 42% del total de la población de nuestro país. Pero hay una provincia más que sumar, Esmeraldas. Aquí están tres bandas delictivas que han robado la paz a esta provincia fronteriza con Colombia. ¿Quién ganará esta lucha? Será el liderazgo político el que deba darnos la respuesta. Soy Mercy Castro y esto es La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo. La Defensa La Defensa La Defensa Gracias.